Los Guardianes por la Paz de la Madre Tierra se sumaron a la celebración del Día Internacional de los Bosques el 21 de marzo y al Día Mundial del Agua Dulce el 22 de marzo de 2017, con un recorrido por la urbanización y Damaris Gardens de la ciudad de Caguas, los Guardianes dictaron charlas a 94 familias quienes asumieron el compromiso de usar el agua dulce de manera consciente, sembrar un árbol con el propósito de contribuir con la preservación de las especies y tener una ciudad verde. Los Guardianes por la Paz de la MAP en Puerto Rico también enfatizaron sobre la importancia del agua para el desarrollo sostenible y progreso económico de las naciones. Tanto a tanta contaminación, pues nos vamos a quedar sin agua, nos vamos a quedar con ese recurso que es tan importante para nuestra sobrevivencia. No utilizar el agua para desperdiciarla, porque hay que conservarla. Gracias. 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 Gracias.